Los premios Billboard serán la noche a Boricua, con Don Omar, Luis Ligantel, Jennifer López, Ricky Marti, Tiso al Bambino, Alex y Susuido, Raquel Genual y el Gran Combo, en clave, y como si fuera poco, Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa, Mark Anthony, Diepe y María Celeste. The Fan presenta, premios Billboard, este jueves a las 7, todo por Telefundo. ¡Suscríbete!